Estamos ya en las vísperas de iniciar lo que llamamos la Semana Mayor, la Semana Santa, cuyo centro es el Triduo Pascual, la muerte y resurrección del Señor. Y estamos compartiendo con ustedes estas reflexiones a fin de fortalecer ese momento hermoso de encuentro con el Señor que carga la cruz por ti, por mí, por todos y con ese gesto llevarnos a la salvación eterna. Este año el proceso de preparación ha tenido una connotación, la de peregrinos, la de caminantes, en pos de ese momento especial. Y voy a tomar, queridos hermanos, del texto de San Marcos, el tercer anuncio de la pasión, en donde se evidencia cómo Jesús va haciendo camino con sus apóstoles, con sus discípulos y al mismo tiempo darnos cuenta del temor que ellos tienen, a diferencia de Jesús, que va con entusiasmo en busca de aquel momento difícil, porque sabe que ha llegado la hora, la hora de redimir a la humanidad. En su interior, esa parte humana lo lleva a sentir un poco de temor, pero la fuerza sobrenatural que está en él mismo lo anima a continuar la tarea, la misión, hasta el último momento. Previo a este texto, ya Jesús dos veces, casi que literalmente, a los apóstoles les ha dicho lo mismo. Dice el narrador, iban de camino, subiendo a Jerusalén, y Jesús marchaba delante de ellos. Ellos estaban sorprendidos, y los que le seguían tenían miedo. Tomó otra vez a los doce y comenzó a decirles lo que le había de suceder. Ya veis que subimos a Jerusalén, donde el Hijo del Hombre será entregado a los sumos sacerdotes y a los escriban. Lo condenarán a muerte y lo entregarán a los paganos. Se burlarán de él, le escupirán, le azotarán y lo matarán. Me reservo la última frase para más adelante. Porque es precisamente de lo que me quiero agarrar para dejar en ustedes, queridos hermanos, un mensaje de tal manera que entremos también nosotros con determinación a vivir los días de la Pascua. Ya dije que dos veces previo a este tercer anuncio, Jesús les ha planteado a los apóstoles lo que les va a suceder. Y fíjense, y fíjense, queridos hermanos, que entre el primer anuncio y el segundo anuncio, Así es, entre el primer anuncio, que está en el capítulo 8, versículo 31, Y el segundo anuncio de la pasión, que está en el capítulo 9, versículo 30, se encuentra el texto de la transfiguración, que ustedes lo recordarán, fue leído en el primer domingo de cuaresma. ¿Saben por qué, queridos hermanos, entre el primer anuncio y el segundo, está la transfiguración? Porque después de haber desvelado Jesús, su futuro inmediato, doloroso, triste, pues los apóstoles quedaron desconcertados, desanimados, Porque hasta ese momento, lo que han vivido es un disfrute, oyendo a Jesús como habla, los comentarios de la gente que lo halagan porque habla con autoridad. Están ellos en la gloria al ver que son tantos los que siguen a Jesús. Jesús lo apretujan, no lo dejan ni descansar, ni comer. Jesús está en la cumbre de la sociedad. Jesús se ha vuelto famoso en toda la región de Galilea. Lo visitan de todas partes, incluso de zonas que no son israelitas, de Tiro, de Sidón, de muchas partes lo buscan. ¿Y quiénes son los anfitriones? ¿Quiénes son los que se ganan los aplausos, los halagos? Pues el entorno inmediato, los apóstoles, son sus auxiliares. Y hasta el momento están felices. Felices porque ven que la gente se maravilla cuando Jesús no solamente cura ciegos, hace hablar a los mudos, hace escuchar a los sordos, limpia a los leprosos, sino hasta resucita muertos. Todos van viendo en Jesús la figura del Rey. Hasta le piden cargo. Tal es el caso en este texto de Marcos, de esos dos hermanos, Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, que burdamente le piden ocupar el lugar izquierdo y derecho en su reino, en su gobierno. Ya se sienten ellos liberados del imperio y con un reino independiente y Jesús a la cabeza administrando, gobernando terrenamente. No había pues por qué desanimarse. No les faltaba nada. Si hambre tenían, Jesús multiplicaba los panes y comían todos hasta saciarse. Los halagos, los aplausos para ellos, para los apóstoles. Se habían vuelto famosos. Salieron del anonimato de ser pescadores a ser hombres públicos, hombres queridos, hombres halagados. Pero llegó el momento de la realidad, como pasa con todo el mundo. Cuando terminada la gloria, la bonanza, la abundancia, la salud, aparece el momento duro, difícil. Y Jesús no se los esconde. Los invita. Vamos a Jerusalén. Nos encaminamos a Jerusalén. Y ya les dijo, en esa primera ocasión que encontramos en 8.31 de Marcos, Jesús comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho y ser reprobado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas que le matarían. Aquella noticia los asustó y los desanimó. hasta el punto que fueron desapareciendo. Y recuerden que Jesús les dice, ustedes también me van a abandonar. Y apareció la voz espontánea de Pedro diciendo, Señor, ¿dónde vamos a ir si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Necesitaban los apóstoles un incentivo, una motivación para continuar el viaje a Jerusalén donde les esperaba el momento amargo, el momento de la cruz. Necesitaban algo que los reanimara para continuar. Y Jesús se los regala. Por ello, después del primer anuncio, aparece la transfiguración en el capítulo nueve, versículo dos, entre la primera y la segunda narración del anuncio de la pasión del Señor. Se los llevó al monte, a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan. Y vivieron una experiencia tan angelical que querían quedarse ahí porque ya habían escuchado lo que les esperaba en Jerusalén. Querían anticipar la gloria, el cielo, sin pasar por la cruz. Pero Jesús los invita a retomar el camino, a retomar la cruz. Pero ya bajan con otra actitud, la de vale la pena seguir adelante. Cualquier sufrimiento en la vida terrena no es comparable con la gloria que nos espera. De allí que siguen para adelante. Ya el segundo anuncio después de la transfiguración que está ahí en el versículo treinta del mismo capítulo nueve de Marcos donde igual se narra la transfiguración es asumido por los apóstoles de otra manera. Empiezan a asumir la realidad pero ya han anticipado una experiencia celestial y por ello continúan el camino y se los repite una tercera vez. Ya ellos no van tan pesimistas como el comienzo. Si tienen miedo tienen miedo porque puede suceder lo que en efecto sucedió dejar traicionar al Señor. Solo el espontáneo como el discípulo amado solo las que están fortalecidas con su naturaleza femenina y con la gracia del mismo Jesús estarán presentes en el momento amargo de la cruz. Van con miedo pero que bonito queridos hermanos el detalle primero en este texto Jesús va adelante manifiesta seguridad confianza va delante de ellos dice el texto con eso les está diciendo mucho y nos está diciendo mucho a nosotros el Señor no te va a tirar delante sin estar el primero Él va delante de nosotros en nuestra iglesia en nuestra tarea misionera en nuestra familia en nuestras tristezas en nuestros dolores en nuestras angustias Él va de primero y sabemos cuánto ha sufrido y cuánto hemos sufrido también los nicaragüenses con esta pandemia y Jesús ha estado ahí delante de nosotros sus puertas siempre han estado abiertas sus oídos más que nunca han estado atentos escuchando las súplicas del pueblo sufriente sobre todo de ustedes familias que han perdido seres queridos de ustedes que han sido afectados directamente con la enfermedad ha estado el Señor presto delante de nosotros expuesto no nos ha cerrado la puerta ha estado ahí para escucharte para escucharnos a ti que tal vez perdiste el empleo porque pues el lugar donde trabajaba tuvo que cerrar porque pues ya no llegaban clientes entonces perdiste tu salario tu entrada tuviste que sacar a tu niño a tu niña del colegio de la universidad estás endeudado porque pues necesitabas de ese préstamo pero Jesús ha estado ahí delante de nosotros es la actitud de Jesús Jesús siempre va delante es el líder nato y sobrenatural que está al frente de los apóstoles y al frente de esta su iglesia la que fundó en la figura de Pedro y los apóstoles por ello ese primer detalle queridos hermanos después de haber recorrido ya casi 40 días de preparación hasta este día en las vísperas de celebrar a Jesús entrando de forma triunfante y segura con pie firme las las puertas de Jerusalén para asumir el reto de la cruz después de haber pasado ya un tiempo suficiente mis queridos hermanos nosotros aquí estamos con Jesús delante motivados incentivados sin miedo seguro que ha estado está y estará siempre con nosotros el Señor nuestro Jesucristo otra motivación que les da es precisamente lo que dice al final de este texto y que lo dejé para por último pero a los tres días resucitará el término resurrección tal como nosotros lo empleamos en nuestra lengua en la lengua griega koiné literalmente no existe es Anastasia que significa levantarse él les dijo pero al tercer día se levantará comprenderían los apóstoles que quería decir Jesús de que se levantaría Anastasia se levantaría tal vez sí tal vez no pero lo corroboraron cuando encontraron la tumba vacía y cuando Jesús se les aparece una y otra vez entienden él a los tres días se levantará pero aún humanamente pudo aquello incidir favorablemente en los apóstoles porque les está diciendo que va a sufrir pero se levantará acaso no hemos escuchado nosotros incentivos humanos hasta en nosotros mismos de esta me levanto y lo hemos logrado y lo hemos logrado y como familia decimos de esta nos levantamos y lo hemos logrado y como país hemos dicho de esta nos levantamos y cuantas veces lo hemos logrado queridos hermanos ese incentivo esa frase va a estimular la voluntad de los apóstoles para no claudicar y tirarán para adelante nosotros repito en las vísperas del domingo de las palmas como le llamamos tenemos esos dos incentivos la presencia continua del señor entre nosotros en los momentos más difíciles en las crisis más horrendas la presencia del señor es más que evidente y en segundo lugar tenemos la confianza plena en la resurrección fundamento primero de nuestra fe porque si Cristo no hubiera resucitado vana sería nuestra fe de ahí mis queridos hermanos que los que invitamos para vivir una semana santa intensa sin perder cada momento especial que nos regala la liturgia tendremos esa entrada de Jesús a Jerusalén y nosotros con él no nos quedamos fuera no nos ausentamos no lo traicionamos estamos motivados va a ser una especial semana santa vamos con optimismo a vivir ese momento especial con nuestro señor jesucristo él va adelante de nosotros no tengamos miedo seguirle los pasos al maestro no tengamos pavor el pegarnos a su manto para que nos introduzca en esa Jerusalén que permitirá queridos hermanos una transformación un cambio porque él elimina con su muerte nuestros pecados y nos regala la libertad de los hijos de Dios la gracia especial que se siente cuando te has lanzado con él a Jerusalén cuando no has tenido miedo de asumir con él como el sirineo la cruz luego nuestras parroquias nos ofrecen momentos especiales lunes martes miércoles la lectura del evangelio nos va contando que hizo Jesús que le sucedió a Jesús previo a su muerte su huida a Betania donde los amigos Marta María Lázaro la traición después de de Pedro la traición de Judas vendiéndolo y desde el punto de vista de la piedad popular nos faltan las procesiones en honor a esos nuestros santos o imágenes de Jesús bien conocida me viene en mente algunos celebran a San Benito a San Pedro incluso me di cuenta que algunos hasta Santa Marta la celebran en estos días el Señor de Ánima el Señor de Trinidad Veracruz en fin son muchas las propuestas que nuestra iglesia en sus parroquias nos ofrece para ir viviendo este momento incluso hay parroquias que hacen viacrucis de niños otros viacrucis juveniles otros organizan actividades penitenciales donde varios sacerdotes se juntan en un templo y después de la reflexión se confiesan veo en los en los programas que todos ponen horarios de confesión los sacerdotes están muy prestos con las medidas respectivas pero muy prestos porque queremos morir al pecado para vivir con Cristo y con esos preparativos que la liturgia y la piedad popular nos ofrece en nuestras parroquias entramos a momentos especiales el triduo pascual la misa crismal nos ayuda a vivir ya casi es entrar en el triduo pascual el año pasado algunas diócesis la pospusimos por razones obvias en esta ocasión casi todos vamos a hacer la misa crismal con nuestro clero en el día indicado por la liturgia león por ejemplo lo tiene a las 10 de la mañana el día jueves santo luego el momento especial de la última cena la institución de la eucaristía del mandamiento del amor del ministerio sacerdotal la adoración del santísimo en su trono esa procesión que llaman del silencio y un viernes santo que no debe ser queridos hermanos para quedarse en galilea no hay que quedarse en galilea quedarse en galilea es ocupar el viernes santo los días santos para ir al mar al río no sé dónde para recreaciones muy humanas y a veces dañinas ese se quedó en galilea no bajó a jerusalén no atendió la llamada de jesús que dijo vamos a jerusalén a vivir la pasión la cruz vamos ese que se queda en galilea que no baja a jerusalén que no vive la entrada a jerusalén que no asume el momento de la pasión del señor obviamente no experimentará ese gozo que te da el cargar la cruz uno lo vive en esa vía sacra que se hace con un ambiente hermoso de piedad y rezando y meditando cada estación Jesús condenado a muerte Jesús flagelado Jesús que cae por primera vez ese encuentro hermoso de jesús con su madre el sirineo la verónica limpiando el rostro del señor la segunda caída las mujeres que lloran por la tercera caída el despojo de las vestiduras en la décima estación Jesús clavado en la cruz Jesús que muere en esa décima segunda estación Jesús que es bajado de la cruz y puesto en brazos de su madre y Jesús que es sepultado cada estación la vive uno con intensidad en aquel silencio fervoroso que nos permite un encuentro profundo ese está en Jerusalén ese vivió su camino cuaresmal ese ese esa se está revistiendo del hombre nuevo en Cristo Señor queridos hermanos un sábado de reposo y de amor pleno de Jesús para con nuestros hermanos difuntos aquel que murió de COVID aquel que murió por vejez aquel que murió por otra enfermedad aquel que murió en un accidente ese ser querido hermanos el sábado vive una grata noticia el amor de Jesús para con la humanidad es tan amplio que baja al lugar de los muertos para anunciarles que en él la muerte ha sido vencida que en él empieza la tumba a abrirse para dar paso a la vida eterna así será el día tercero cuando María Magdalena según una narración las Marías las mujeres van al sepulcro y se encuentran impactadas porque la piedra está corrida porque el sudario está dobladito porque Jesús ha superado la muerte la reacción es dinámica se acabó la pesadez de aquella narración que nos llevó a la muerte ahora las mujeres corren hablan rápido y enredado los apóstoles se levantan uno corre más que el otro el mundo queridos hermanos empieza a tener luz el amanecer llegó en la persona del resucitado ese es el premio para quien no se queda en Galilea no se queda en la indiferencia no se queda en la apatía para quien no se rinde sino que es el premio para aquel que ha experimentado momentos hermosos celestiales como el de la transfiguración para aquel que escuchó a Jesús decir que a los tres días resucitaría el premio para los que han perseverado seamos nosotros esos queridos hermanos y por ello nuevamente te invitamos a vivir esta experiencia de Semana Santa con intensidad no te dejes distraer por redes que nos saturan de mucha información y a veces información chatarra que nos daña el corazón nos daña la mente y nos daña la moralidad y no nos olvidemos queridos hermanos que si Jesús va delante de nosotros a nuestro lado tenemos el acompañamiento hermoso de la Santísima Virgen María quien no iba a quedarse en Galilea viendo de lejos el momento amargo que está pasando su hijo ella va caminando con nosotros está a nuestro lado de forma particular en esta iglesia la hemos sentido con la presencia de la Virgen de Fátima nos ha acompañado como lo hizo en aquel momento con su hijo y los apóstoles la narración de la presencia de la Virgen en aquel momento descrito en la cuarta estación y el momento de la recepción del cuerpo del cuerpo de Jesús contado en la décima tercera estación nos quiere dar un mensaje y es María entró a Jerusalén la Santísima Virgen María no se quedó en Galilea María está presente con nosotros y la tendremos presente en la imagen de la dolorosa que nosotros veneramos con tanto cariño y amor por ello sintamos ese calor de madre en nuestro camino en nuestro sufrimiento en nuestros dolores sintamos que ella está con nosotros igualmente no dice el texto de la presencia de José pero ya José ha estado presente en la vida de Jesús lo ha acompañado en su infancia no sabemos hasta qué edad pero en este año José Fino dedicado a San José obviamente reconozcamos que este patrono de la Iglesia Universal sigue estando con nosotros de ahí que no vamos solos está esa Iglesia santa acompañando nuestro camino no tengamos miedo adelante hermanos a vivir la pasión y muerte del Señor nosotros con Él para resucitar a ese hombre nuevo a esa mujer nueva concéntrate en el camino a Jerusalén concéntrate en estos días santos vívelos con intensidad y disfruta la resurrección del Señor nuestro Jesucristo para quien sea la alabanza la gloria y el poder por los siglos de los siglos amén Señor ¿a quién iremos si Tú eres nuestra vida? la gloria la gloria la gloria la gloria la gloria